Hola amigos de Motomundi TV, soy Jorge Villegas y he recuperado la lesión y hoy te vengo a mostrar esta motocicleta, la Suzuki Bistron 800D ¿Dónde? En tu canal favorito Motomundi TV La nueva y tan esperada Suzuki Bistron DE800 monta un motor de 776 centímetros cúbicos con 83 caballos de fuerza Una de las novedades es su aro delantero, ya deja de ser 19 y ahora es 90-90-21 y el trasero mantiene su 150-17 Esta motocicleta viene totalmente renovada, con algunas cosas que vamos a ver a continuación Modo gravel de control de tracción para uso en off-road ABS trasero desconectables Llantas de rayos, la rueda delantera de 21 y rueda trasera de 17 Neumáticos sin cámara, o sea, tubeless Suspensiones con mayor recorrido, suspensión con mayor posibilidad de ajustes Piensas de freno delanteras de anclaje axial Mayor altura libre al suelo, mayor altura al asiento Pantalla para brisas de menor de tamaño Manillar más ancho y cercano al cuerpo Estribiera más ancha También como piloto agradecemos que venga de fábrica con un cubre cárter bien extenso Un cubre radiador que nos va a salvar de varios piedrazos Y además sus cubre manos que cumplen su función Con un clásico chasis de tubo pero totalmente renovado, esta Suzuki viene a romper todos los paradigmas Cuenta con horquillas invertidas marca Chowa con 220 milímetros de recorrido Y un amortiguador trasero también de 220 milímetros de recorrido La gracia de la amortiguación delantera es que puedes regular tanto el rebote, la compresión y la precarga A su vez la amortiguación trasera solamente regulas precarga con una manilla Cuenta con un sistema de freno delantero de dos discos flotantes con ABS Y un disco de freno trasero como todas las motos La altura libre del suelo al cárter es de 220 milímetros Y del suelo al asiento de 855 Lo que le hace una moto bastante amigable para los que no somos tan altos La capacidad del estanque es de 20 litros Nos da una autonomía cercana a los 400 kilómetros con una estancada Algo así como 22 kilómetros por litro Una de las características de esta motocicleta es que pesa solamente 230 kilos totalmente llena Vale decir del orden de los 200 kilos en seco Detalles que se agradecen en esta motocicleta Uno es la mirilla para ver el nivel de aceite Las estriberas o pedalines que son mucho más anchas que la versión anterior Y por el otro lado podemos ver también el nivel de coolant o refrigerante Y ver cómo funciona el quick shifter Detalles que también se agradecen es la facilidad de abrir el asiento Para llegar y acceder al chancho de motor de partida Como también la batería Se agradece también que tengo una toma USB para conectar cualquier GPS o celular El cual puedo alimentarlo con 12 voltios y no perder la batería durante un viaje Esta motocicleta además viene equipada con un embrague antirribote Que hace que no se tranque la moto o no te dé ese taca 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 Cuando vas regatando o vas bajando cambios El parabrisa es regulable en altura Pero no manualmente si necesito una llave Allen para poder sacar y moverlo en distintas posiciones Esta motocicleta cuenta con una pantalla TFT que te entrega mucha información Tres modos de conducción A, B y C Que vendría siendo algo así como un Sport, un Road y un Rain O para meterla a Offroad donde me bajan los caballos de fuerza y tengo una moto mucho más maniobrable Bueno, esta pantalla nos entrega harta información Por un lado, temperatura del motor Temperatura ambiente Trip, que lo puedo ir moviendo con este botón Y lo importante aquí es para cuántos kilómetros me queda con el combustible que tengo Aquí el marcador de combustible Aquí los kilómetros por litro, instantáneos Ya puedo ver la tensión de la batería El O2 tiene 6100 kilómetros El Trip 1 Y algo más de información Aquí me indica que tengo el Quick Shifter funcionando Indicador de cambios Tacómetro Velocímetro Y aquí esto es importante Control de tracción Vamos a ver Lo puedo dejar en 2, en 1 o totalmente desconectado Donde 3 es el control de tracción más sensible Nos pasamos después a los modos de conducción Tenemos el A, B y C Donde A es modo Sport Lo habíamos comentado hace un rato B es el modo Road Y C vendría siendo como un modo O-Rain O un modo más para Off-Road Donde necesitamos menos caballos de fuerza Y por último tenemos el ABS Que tiene la posición 2 La posición 1 Y además lo puedo desconectar Dejándome aquí un aviso que solamente tengo desconectada la rueda trasera con ABS Y por último aquí el reloj Aquí el indicador de neutro y la presión de aceite En la piña izquierda tenemos el gatillo de luz alta Cuando lo empujo hacia adelante queda la luz alta fija Acá los selectores y el modo para ir cambiándome de casilla en casilla Tanto para seleccionar el control de tracción, modo de manejo, ABS y el trim Señalizador y bocina La piña derecha es bastante simple Tenemos los Hazard por una parte Y un Kill Switch que también es el botón de arranque Y la gracia de esto es que es One Press Button Lo aprieto una vez y parte inmediatamente Bueno, ya vimos los aspectos técnicos Así que ahora me subo la moto a probarla Y veamos qué tal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cabo. La hemos probado tanto en calle, carretera y off-road. Mis impresiones son, en calle, una moto ágil, muy fácil de llevar, con su ABS y su control de tracción que funcionan a la perfección. En carretera, le pusimos un modo más violento y la verdad es que la moto funciona muy bien. No hay vibraciones, no hace chiming, pese a tener un Aro 21 que no está diseñado para la carretera, funciona a la perfección. Y finalmente la metimos al off-road donde estamos ahora. La moto se comportó bastante bien, pese a no estar diseñada a 100% para el off-road. Pudimos hacer de todo, hasta algunos saltos pudimos hacer. La amortiguación cumplió lo justo y necesario. No es para andar metido en una pista de motocross ni estar haciendo locuras, pero funcionó muy bien. Te puedo contar algunas cosas. La postura de manejo es mucho más agresiva que las versiones anteriores donde tenía el manubrio que era más cerrado y más abajo. Aquí tengo un manubrio que es más abierto y con una posición de ataque mucho más importante. Los modos de conducción funcionan muy bien, a diferencia de otras motos, que los modos de conducción no se notan uno de otro, este sí, el modo A, B, C, o sea, calle, sport y rain o off-road, se nota la diferencia en cada uno de ellos. También la regulación del control de tracción y el ABS se nota. Es impecable la desconexión del control de tracción, así como también el modo gravel. ¿Y el ABS para qué decir? ¿A quién está enfocado esta moto? Está enfocado para la persona que quiere una moto que no sea 1000 ni 1200 por el peso y que sea algo más potente que la antigua 650. ¿Con quién compite? Claramente con la BMW F900GS o la 850GS que está ya a punto de desaparecer. Compite también con la Tiger 900 y Tiger 800 y creo que le han dado en el clavo los amigos de Suzuki. Ahora vamos a hablar de los Pro y, bajo mi punto de vista, los Contra. Los Pro. Modos de manejo excelentemente bien diseñados. Una moto cómoda, sin vibración, entretenida, la amortiguación cumple, así que un 7 ahí para estos tres puntos. Los Contra, según mi apreciación, insisto. El parabrisas, si bien para off-road es muy cómodo porque está bajo, en carretera molesta un poco el viento. Entonces, a mi gusto, debiese ser más grande y regulable con la mano y no tener que estar con una herramienta subiendo y bajándolo. Otro punto que me gustaría que esta moto tuviese serían calientapuños de fábrica. Y por último, también se agradecería que tuviese sensor de presión de aire en cada uno de los neumáticos indicados en la pantalla. Como conclusión, una moto que me gustaría clasificarla como la mezcla perfecta entre la Bistrom 1000 y la Bistrom 650. La unión de estas dos hacen esta maravilla de motos. ¿Qué más te puedo decir? Una moto cómoda, el asiento es cómodo, tanto para ciudad, carretera, en off-road, los pedalines anchos se agradecen, anda muy muy bien. La posición de ataque de la moto, muy bien. Pasamos de ese manubrio angosto hacia abajo, casi chopper que tenía el modelo anterior, a este que es mucho más grosero, más endurero. Los cubre manos funcionan perfecto, tapan el viento, no molestan. Solamente el tema del parabrisas. La pantalla funciona bien, se lee bien, es amigable, es muy fácil de usar. El botón de partida también, one touch y listo. No tienes que estar buscándolo, es muy fácil encontrarlo, es muy fácil apagarla. En realidad, le pongo una muy buena nota a esta moto. Eso ha sido todo por hoy amigos, espero te haya gustado, deja tus comentarios, deja la moto que te gustaría que le hiciéramos el review. Soy Jorge Villegas y esto es Motomundi TV. ¡Suscríbete al canal!